Galán le habla fuerte a Petro y le pide respeto por la autonomía de Bogotá. Denuncia es la limitación del gobierno. La tajante respuesta del alcalde de la capital del país sea luego de la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir, la Sud-REC Centro Oriente, y de la decisión del Ministerio de Ambiente y Sus Pelerobras del Acueducto de Bogotá. Frente a la reciente decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, en la que ordena la intervención administrativa de la Superintegrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que el distrito respeta las decisiones y competencias del gobierno nacional, pero al tiempo manifestó su preocupación puesto que algunas decisiones sobre Bogotá pueden afectar o incluso minar la autonomía territorial de la ciudad. Nuestro deber como gobierno distrital es respetar las competencias e instancias nacionales, pero también ser siempre vigilantes y garantizar en todo momento la autonomía territorial de Bogotá y defender, por encima de cualquier cosa, los intereses de todos los habitantes de la ciudad. Y así lo haremos, reiteró el mandatario. El alcalde Galán manifestó que dicha decisión lo tomó por sorpresa ya que a la fecha no se ha recibido comentarios del plan de mejora que presentó la subredes para subsanar los hallazgos administrativos encontrados por la Superintendencia. A la fecha no hemos recibido comentarios por parte de la Superintendencia, por eso nos toma por sorpresa la decisión de la ESE de intervenir la subredes Centro Oriente, pues entendíamos que era otro el camino que se iba a seguir para solucionar los problemas estructurales de las subredes, poncieron. A pesar de ello, el alcalde le reiteró al Superintendente que Bogotá está lista para que, antes de cualquier nueva decisión sobre posibles intervenciones, se revisen en equipo los indicadores y las cifras, y además se estudien en conjunto los planes de mejoramiento. En su declaración también explicó que su administración recibió las subredes integradas de salud en una situación compleja. Somos conscientes de que las subredes de salud de Bogotá tienen problemas graves que deben ser solucionados. Estos problemas son estructurales y las soluciones también deben ser. Ante ese panorama, Galán aseguró que entre 2020 y 2023, la Secretaría Distrital de Salud transfirió recursos a las subredes con el fin de tapar hueco, y no para generar capacidades de sostenibilidad. De hecho, comentó que el equipo de la Secretaría de Salud realizó un diagnóstico con el apoyo de los sindicatos y los representantes de los usuarios para entender el origen de los problemas y adoptar las decisiones que permitan fortalecer las subredes. Igualmente, dijo que, desde el 1 de abril, se viene trabajando en la construcción de un plan de sostenibilidad por un valor de 260 mil millones de pesos, con el fin de cubrir el déficit presupuestal y dejar instaladas las capacidades técnicas y administrativas que le permitan ser sostenibles a partir del año 2026. Sobre las decisiones en materia ambiental Arreglón seguido, el alcalde Carlos Fernando Galán mostró su preocupación por otras decisiones recientes del Gobierno Nacional relacionadas con la ciudad que pueden poner en riesgo la autonomía territorial. Resaltó, por ejemplo, el anuncio hecho por la Ministra de Ambiente, Susana Muhammad, sobre la suspensión de tres proyectos de infraestructura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, puesto que representa una clara extralimitación de las competencias del Gobierno Nacional. La autoridad ambiental en Bogotá en la Secretaría de Ambiente, que mucho antes de esta decisión, había desplegado todas las acciones encaminadas al desarrollo sostenible de Bogotá, ejerciendo la administración, control y seguimiento ambiental de los 17 humedales ubicados en la ciudad, garantizando así su conservación, sostuvo. Sobre el particular agregó que, en los próximos días, la Secretaría Jurídica Distrital presentará una demanda de nulidad en contra de dicha decisión. Al penalizar su declaración, el alcalde le hizo un vehemente llamado al Gobierno Nacional para que respete la gestión de la ciudad y la oportunidad de resolver los problemas de manera independiente. No puede ser que si el Gobierno Nacional no está de acuerdo con las políticas digitales busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá. No lo vamos a permitir, reiteró el alcalde de los bogotanos.